Y ahora sí vamos a hablar con Manuela, porque decíamos, le dio un beso romántico, le agarró así como una chapada apasionante. El amor que había de esos ojos. Sí, para mí fue romántico y amoroso. Vamos a hablar con ella. Manuela, ¿nos podés contar qué pasó, cómo viviste ese momento? Sí, pues primero que todo, un saludo para todos. Eso fue un momento increíble. Nunca en la vida pensé que iba a estar tan cerquita a Maluma y tampoco pensé que él algún día me fuera a dar un beso como el que me dio. Yo estaba feliz, la felicidad se me veía en toda la cara, en los ojos, la forma como yo miraba. Fue increíble. Además, se tomó su tiempo, te miraba la boca, se acercó despacito. No, es que te agarró, la chapó y la dejó. No, no, fue muy romántico el momento. Sí, él empezó, cuando yo me subí al escenario, nos dimos un abrazo y él me sentó ahí en toda la mitad del escenario y él empezó a cantar su canción. Y pues yo no creía el momento. Lo primero que pensé fue en sacar mi celular y empezar a grabar todo porque yo dije, este recuerdo lo tengo que tener para el resto de mi vida. Manuela, pero vos eras una gran fanática de él. ¿Por qué? ¿Qué hace uno después de recibir un beso de esas características? ¿No te lavas los dientes por 48 horas? ¿Cómo es? Sí, yo siempre he sido fan de él, pues él es de Medellín, Colombia y yo también soy de Medellín, entonces eso es una conexión que uno siente que es súper especial ver a alguien de tu misma ciudad ser un artista tan reconocido y tener tanto talento y además que te sube al escenario y pues hace esa presentación contigo ahí al lado de él, fue increíble. Después del beso yo no me quería lavar los dientes, yo no me quería lavar la boca, yo no quería comprar ni no comprar nada. ¿Cómo besa? ¿Qué puntaje le pones? ¿Cómo besa, Maluma? Del 1 al 10 le pongo un 11. ¡Ay! Pero tengo una pregunta, ¿te invitó a algo más? ¿Se insinuó? No, lo único que pasó fue el beso en el escenario y ya, después me subió para... nos fuimos para detrás del escenario, me dio un abrazo, le dije que gracias y eso fue todo el contacto que tuvimos. ¿Y si te invitaba a comer o a salir o algo, accedías rápidamente o lo pensabas un poco? Con jamón. En el momento con la adrenalina no creo que lo hubiera pensado, yo creo que de una le hubiera dicho que sí. Y pues hubiera sido muy lindo también poder hablar con él, tener una conversación, si me entiendes, porque no cree que uno conoce a esos artistas. ¿Pero tenés contacto con él ahora? No, no he tenido ningún contacto con él. ¿Y estás soltera vos? ¿Te gustaría tener un vínculo sentimental? Estoy soltera. Acá tengo muchos argentinos que preguntan por vos. ¿Cómo? Porque hay muchos argentinos, si te querés venir acá a Argentina. Te digo, Manuela, que estás rompiendo corazones acá, ¿eh? Nunca he ido a Argentina, pero me encantaría visitar. Martín invita, paga todo, ¿eh? Hay alojamiento. Acá te están esperando, ¿eh? Están todos muy contentos, te ofrecen alojamiento, se sacan a pasear, te digo que están... Chicos, hay que competirle a Manu, después de ese beso quiero ver quién la besa mejor. No te pude, Manu. Entre ellos, el beso se colocó anda para venir. Hola. ¿Se pasaron teléfonos, mails, quedaron en algún tipo de contacto o nada? Nada. No hemos tenido ningún contacto. Gracias.